el famoso marco antonio muñiz estará varios días en el nosocomio el músico mexicano marco antonio muñiz vega mejor conocido como el embajador del romanticismo fue hospitalizado el día de hoy por la mañana a modo de preparación para ser intervenido quirúrgicamente de acuerdo con la periodista máximo oxay y el hijo del embajador del romanticismo en el programa de radio todo para la mujer el famoso cantante ya se encuentra en un hospital para ser tratado por una hernia decidimos esperar y este fue el momento idóneo para hacerlo él está bien y muy tranquilo comentó el hijo de marco antonio muñiz jorge muñiz además el hijo del famoso mexicano dio a conocer que marco antonio muñiz pasará un par de días en el hospital para que los médicos puedan estar al pendiente y monitorear su progreso de salud recordemos que el famoso de 88 años de edad llevaba mucho tiempo lidiando con el malestar que le provocaba la hernia la cual le tenían que haber operado el año pasado pero que por la pandemia no se pudo llevar a cabo la intervención cabe destacar que hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la salud de marco antonio muñiz o si ya salió de la intervención quirúrgica programada